La Olímpica Valverdeña, equipo que no consiguió la victoria en su semifinal ante el Riotinto Balompié, fue a la postre quien se alzó con el título en el Memorial José Masegovia en su trigésima edición, al vencer por un contundente 1-5 al conjunto anfitrión el Nerva Club de Fútbol, que pese a la derrota dejó una muy buena imagen, aun siendo el equipo de menor categoría de todos los participantes. Si la Olímpica no ganó su semifinal, ¿cómo es que estuvo en la gran final?, se preguntarán algunos, pues todo se debe a que el equipo riotinteño, por varias lesiones y problemas de última hora, no pudo estar presente en la gran final, por lo que el equipo valverdeño ocupó su lugar para que el último episodio del torneo se pudiera llevar a cabo. El partido prometía mucho, ya que el Nerva en su primer encuentro ante el Zalamea Club de Fútbol dejó una gratísima impresión y la Olímpica, conjunto también dos categorías por encima de los locales, quería resarcirse de la mala imagen ofrecida el día anterior. Ya desde el inicio del partido, el conjunto valverdeño presentó sus credenciales con un juego de mucha movilidad. Los visitantes, con hombres como Del Valle, Ceada, Lorca, Selu y con bandas muy activas, con hombres como Ángel, Luis o Nene, con gran recorrido, empezaron a incomodar a bastante al conjunto del Nerva, que aunque lo intentaba y mostraba algunas cosas importantes en los primeros 25 minutos, tuvo muchos problemas en la construcción del juego por la mencionada presión que ejercían los de Valverde. En más de una ocasión, esa fuerte presión terminaba con robo de balón y contragolpe casi eléctrico de los visitantes. El guardameta del Nerva, Francisco, evitó en los primeros minutos, con alguna intervención importante, que su equipo fuera por detrás en el marcador. Los locales salieron al partido con tres centrales, jugando en esa posición, Galindo, Abelardo y Cristian, para dar más contención al juego defensivo y apoyarse también en carrileros de amplio recorrido. Aún así, la insistencia de los valverdeños y la calidad de sus hombres daba sus primeros frutos en el minuto 31, cuando Del Valle hizo el 0-1. Sin tiempo para recomponerse, otra carga por banda izquierda y otra buena acción de los foráneos, terminaba cuatro minutos después con el 0-2 obra de Nene, que encontró el gol en una de sus incorporaciones a la zona de ataque. Con ese resultado terminaba la primera mitad, un resultado que pesaba como una losa, pero el objetivo del Nerva Club de Fútbol, más allá de la victoria, era seguir poniendo en marcha todo lo trabajado en los entrenamientos y seguir engrasando la maquinaria en esta pretemporada. La segunda parte comenzó casi como había terminado la primera, con la olímpica valverdeña con una idea fija en la cabeza, incomodar la salida de balón de los nervenses para robar con prontitud y generar peligro. En los cinco minutos tras la reanudación ceada, el mejor hombre del partido hizo el 0-3 con una buena jugada. El mismo protagonista, que estaba dejando su sello de gran calidad, puso el 0-4 solo cinco minutos después. El Nerva lo intentaba con Anguera, Gualia, con los intentos de salida y conducción de Gali, pero el conjunto visitante, pese al marcador, seguía con el mismo guión de intensidad y presión sobre su rival. En torno al minuto 20, otra acción sobre el área del Nerva, termina con un remate de Juanmi que colocaba el 0-5. Puede parecer un duro castigo sobre el Nerva, pero el equipo local tenía en su mente el trabajar todo aquello que ensayan cada día y entre esas cosas está el ir dando oportunidad a todos los futbolistas para que se sientan importantes y vayan desarrollando. David Galindo, Adesa, Lillu, Pragmacio, todos participaban en el segundo tiempo con la misión de seguir evolucionando e ir cogiendo experiencia. Y aunque el partido estuvo muy complicado, es cierto que dejaron detalles importantes, como ya se vio en la primera semifinal. Con el partido ya más relajado, el Nerva encontraría el gol del honor en una inesperada jugada que terminó con gol en propia puerta de Antonio. Un gol que al menos era un pequeño premio para un equipo lleno de juventud que quiere esta próxima temporada encandilar a su afición. Tras unos últimos minutos ya de noche cerrada y casi de guante blanco y aunque la olímpica quería seguir corriendo y presionando, el árbitro del partido no quiso añadir nada más y se ponía colofón a un torneo que en líneas generales ha dejado muy buena imagen, como buenas son las sensaciones que nos deja el conjunto local. Antonio Segovia, hermano del homenajeado Ylenia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Nerva, entregaron los trofeos a los finalistas entre los aplausos del público asistente. Esta ha sido la trigésima edición de un torneo que rinde culto y respeto al que fuera gran futbolista del Nerva, un jugador con meteórica proyección, José Manuel Segovia, que vio truncada su carrera por una mala jugada del destino. A lo largo de todos estos años, en un porcentaje mayoritario de veces, ha ganado este trofeo los equipos que han visitado el Marismillas de antaño o el Complejo Deportivo Antonio Galindo en la actualidad y es que por aquí han pasado equipos y canteras de prestigiosos equipos del fútbol andaluz, por tanto, equipos de gran categoría. Ahora termina este torneo y el Nerva debe seguir matizando todo para una temporada finalmente en la tercera andaluza que dará comienzo el próximo 12 de septiembre. El fútbol regresa a Nerva y lo ha hecho con una muy buena tarjeta de presentación.